La noche de fuego lento, tus labios en mi cuello Fotografías guardo, recuerdos en mi piel Bailamos en silencio, miradas que se entienden Tus ojos y los míos, el tiempo se detiene Besos de recuerdo, sabes que te quiero Cada vez que pienso, me olvido esos momentos Tu risa en la distancia, perfume en mi almohada Canciones de nosotros, historias nunca olvidadas Tus manos como el viento, dibujan mil deseos Quisiera estar contigo, perdernos sin más miedo Besos de recuerdo, sabes que te quiero Cada vez que pienso, revivo esos momentos Besos de recuerdo, sabes que te quiero Cada vez que pienso, revivo esos momentos Tu risa en esos momentos Tu risa en la distancia, perfume en mi almohada Canciones de nosotros, historias nunca olvidadas Tus manos como el viento, dibujan mil deseos Quisiera estar contigo, perdernos sin más miedo Besos de recuerdo, sabes que te quiero Cada vez que pienso, revivo esos momentos Cuando risa en esos momentos Estas contigo, revivo esos momentos Las costumbres, infos de recuerdo, buscan mil deseos Gracias.